¡Baaaaah! ¡Ponele, ponele! ¡Vamos pa acá un po' de tiro! ¡Ponete ready, pues! ¡Vamos allá, vamos allá! ¿Cómo estás, silmarchi? Nada, relajado, relajado ¡Jajaja! ¡Qué pedo! ¡Qué bueno! No, estás todo tranquilo, tiquirisí ¡Está bueno, está bueno! Uy, esta configuración ya no me está gustando ¿Por qué? Ah, no sé Se sienten muy lentos los funcionajes ¿Con qué vas a jugar? Voy a practicar la wing, mamá Yo pues con la R-99 No, con la carabina Vale, vale, vale Yo voy a practicar la wing, mamá un rato Vamos a ver, vamos a ver La voy a usar sin nada Uy, si me pijine a la Se te va pa' Nueva York, ¿cómo? Sí, me va pa' Nueva York, dije puta ¡Jajaja! ¡Tribalchim! ¡Qué es esta mierda! ¿Cómo has estado? Ah, pues nada Bueno, y al fin, tripalchi, averiguaste con los precios? Sí, guay, los imprimí, guay Ya lo puedes chequear ¡Pasa mierda! Ahí está ¡Ahí está, mira! Vámonos para allá ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¿Querés que haya una wingman que la lleve con accesorios o sin accesorios? Yo ando sin accesorios más Ponete allá Pero yo solo voy a jugar con wingman No se vos No dale Que vas a llevar vos No, carabina Ah dale pa Solo carabina o vamos a usar otra más Solo carabina Oh dale pa No, no juegas No llevo nada para curarme No importa si aquí no nos jugamos Ah Basura Yo te revivo Yo te revivo Meterse a pedo con el Royal Espera me voy por bala Voy por bala Dale cambiate de leyenda Para que te cuentes el sol Vamos a ver con quien te puedo hacer ver Uy si Lo siento, todo el mundo necesita ir al baño Me presioné y voy a preguntar Uy si te voy a hacer pija Voy a poner accesorios a esta mierda Ah huevo perro Tiene con todo Buena Bueno Vamos a ver quien cae primero No me acuerdo No, eh, me tenés, va uno que me des y me mandaste a la luna Un buen au Ah si tenés para reír, que Si, curate me voy a ir a agarrar otro para reír Y eso me... Y eso me cambia a loba A loba Usa la loba Cargate la ulti y vení No, a ver que te voy a matar fácil No, la ulti de loba Espérame, espérame Es para sacar bala, vos Ay, 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 ay Impresionante una pregunta Va para Facebook esta transmisión papi Oh Aquí hay un mercado negro enemigo No deberían dejar cosas tiradas por aquí Me están disparando Oh Otro pedo con esa win man papi Ja, ja, ja Está bueno ese strip pad, va? Ya pues, para que mire Cúrate, mojo Cúrate, mojo Vamos a ver Cállate, detallaré para siempre Mierda No 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 Desplegando escudo Te curaré Arita, ahorita, ahorita Vamos a ver Ya Ah, no, relajate, no jodas Vos me querés joder ya Cállate el escudo Cállate el escudo Haciéndolo salir con un señuelo Cállate el escudo Si, dejarlo vos Ya querés pelear Si, dámoslo Estamos un desesperado Cállate ilegal Aaaaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Se derrivió Desplegando escudo Te curaré Hijo de puta esto Bueno Vamos por allá aún Para que nos volvamos a llegar y agarrarte el solo caminante de leyenda con panel boh y vamonos por ahi a pelear aqui se pelea mejor boh listo? si no alcanada me dieron puta jeje man mal pa que puta desplegando un drone medico no me pongais aun es decaidos en comandante cagar dale esperame, solo voy a guardar esta partida solo voy a guardar esta partida dale esperad